Capítulo 11. Piensa lo correcto y libérate de tus cadenas. Becky miró por la ventana de la patrulla con angustia. ¿Dónde estaría su hermano? ¿Qué tan seguro podría hallarse en compañía de aquel chico vagabundo? No concebía la vida sin Owen, y nada le afectaba más que alejarse de él. Llegaron a la estación de policía, Hermenegildo López, la hizo bajar de la patrulla con amabilidad. Pasa por favor, jovencita, al fondo del corredor. Becky llegó hasta una oficina austera que servía como pasadizo hacia las celdas para detenidos. Vio al policía que, sentado frente a una mesa, fungía como cuidador de las primeras rejas. Esto es una cárcel. No puedo estar aquí. Soy menor de edad. Toma asiento, por favor. Hermenegildo le señaló una silla mugrosa frente a la mesa del custodio. Becky obedeció. Con la espalda encorvada y las manos sobre las rodillas, parecía más pequeña de lo que era. El comandante se fue, y ella estuvo sentada en ese sitio por casi una hora. Después el hombre apareció para informarle. El jefe del ministerio público viene hasta mañana. Él determinará tu situación legal. Mientras tanto, no puedo dejarte ir. Deberás pasar aquí la noche. Atrás de ti hay un privadito. Tiene un baño y cobijas. Becky sintió como si un fantasma estuviese apretándole el cuello. Hermenegildo se fue y la dejó acompañada de un policía custodio. Después de un rato, se puso de pie y entró al privado. Era pequeño. Estaba sucio y olía a humedad. Por fortuna, la puerta tenía una cerradura interior. Pasó una malísima noche. Tuvo insomnio y durmió a ratos entrecortados. Al día siguiente, le despertaron gritos y pataletas de rufianes recién aprendidos que se resistían al encierro. Salió del privado y echó un vistazo. El custodio había sido cambiado. Buenos días. Lo saludó y se sentó en la silla. A mediodía llegó Hermenegildo López. Traía una bolsa de papel con comida rápida. Se la dio. Todo está listo, le dijo. Atenderemos tu caso. Entró a la celda sin aclarar más. Becky aprovechó para comer el contenido del paquete casi con voracidad. Después se escucharon pisadas y golpes metálicos de rejas que se abrían. Levantó la vista sintiendo una combinación de temor y esperanza. Su padre apareció frente a ella. Paralizada por la impresión tardó varios segundos antes de saltar y correr a abrazarlo. Hija linda. Papá. Durante un tiempo estuvieron callados, aquilatando la dicha de estar juntos otra vez. Después el señor Meneses los separó para preguntar. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Se perdió? Estábamos esperándote. ¿Dónde nos dijiste? A mí me amarraron y Owen huyó. No puede ser. Waldo Meneses movió la cabeza. Después dilucidó. ¿Hasta dónde los he traído? Ustedes no se merecen esto. Soy un mal padre, un miserable. Dios jamás me perdonará. Papá, no digas eso. Es mentira. Te queremos mucho y te necesitamos. Hermenegildo López los interrumpió. Hagan favor de seguirme. Padre e hija fueron conducidos hasta una sala en la que había varios asistentes en sus escritorios levantando declaraciones y actas. Un hombre de anteojos que se identificó como agente ministerial les explicó su situación. Señor Waldo Meneses, dijo muy despacio, la compañía para la que trabaja ha levantado cargos contra usted y ha sido señalado como presunto responsable de varios delitos. Quedará detenido mientras se lleva a cabo el juicio en cuestión. De ser hallado culpable, pasará algunos años en la cárcel. ¿Cuántos? Lo ignoro. Nos han informado que sus hijos no tienen quien cuide de ellos. Por lo tanto, quedarán bajo la custodia del Estado. A menos que en las próximas horas alguna persona adulta de su plena confianza acepte hacerse cargo de ellos y confirme todos los acuerdos inherentes a la responsabilidad jurídica de la tutoría. El acusado respiró hondo, tratando de recordar. Tenía un hermano alcohólico y una tía política solterona, pero ambos vivían lejos y ninguno aceptaría con agrado. Por otra parte, no conocía a nadie en esa ciudad. ¿Cómo lo lograría que un adulto de confianza llegara en las próximas horas dispuesto a quedarse con sus hijos? Papá, ¿te sientes bien? Waldo Meneses no respondió. Había comenzado a jadear y a sudar. Una nueva crisis nerviosa amenazaba con atacarlo. De pronto, tomó a su hija del brazo y empujó el escritorio con violencia. La computadora y los papeles cayeron al suelo haciendo un ruido caótico. Dos policías trataron de amagarlo mientras él daba vueltas arrastrando a Becky. Daba puñetazos y empujones a todo el que se acercaba. Sus movimientos eran cada vez más violentos. Hizo destrozos en otro escritorio. Varios policías se aproximaron para calmarlo. Al fin, uno de ellos lo atrapó por la espalda y lo aprehendió contra el suelo poniéndole a las esposas. Becky, aterrada, caminó hacia atrás. Se llevaron nuevamente a su padre. Uno de los oficiales sugirió tomar fotografías de los recientes estragos para agregarlos al expediente del señor Meneses. Pero el magistrado negó con la cabeza. Este pobre hombre y sus hijos tienen demasiados problemas ya, comentó. Aquí no pasó nada y comenzó a levantar las cosas. Varios empleados ayudaron. Becky se convidió también a arreglar los escritorios. Por fortuna, las computadoras volvieron a encender. Después de un rato, todo regresó a su sitio. ¿Qué hacemos? Le preguntó el juez a la joven. Ella se encogió de hombros. La maestra suplente se había quedado corta en sus predicciones. Muy pronto tendré que irme. Aquí tienen el número de mi teléfono portátil. Si la tormenta se vuelve insoportable, no duden en hablarme. Un pensamiento de esperanza la hizo reaccionar. Ella había guardado la tarjeta de su profesora en la bolsa del pantalón. Mi hermano y yo tenemos una amiga, dijo al fin. El agente abrió sus palmas y respondió. Ahí tienen un teléfono, señor. Ahí tiene de inmediato. Marcó los números con creciente temor. Casi de inmediato, una voz femenina respondió del otro lado de la línea. ¿Hola? ¿Maestra? Habla Becky, la hermana de Owen. No sé si me recuerda. Claro. ¿Cómo están? He pensado mucho en ustedes últimamente. Pues estamos muy mal. Lo que nos dijo respecto a la tormenta era cierto. Vinimos a la frontera. Mi padre fue arrestado. Necesitamos ayuda. Hubo un corto silencio. La profesora adivinó el problema con asombrosa exactitud. Y alguien debe firmar la custodia temporal de ustedes dos mientras tu padre está detenido. ¿No es así? ¿Cómo lo sabe? Me parece lógico. ¿Puede ayudarnos? A ver, dame los datos exactos del lugar en que se encuentran. Becky se los proporcionó y al hacerlo sintió la nostalgia de quien necesita desesperadamente ponerse bajo la protección de alguien confiable. Mi hermano se perdió, pero yo estoy aquí en la estación de policía. ¿Por qué está pasando todo esto, maestra? Tengo mucho miedo. Necesito encontrar a mi hermano y recuperar a mi papá. La profesora respondió con voz tranquila. A veces ocurren cosas difíciles de entender, pero todo tiene un propósito. ¿Un propósito? ¿Cuál? Siento que me muero. No te hagas tantas preguntas de momento, Becky. El tiempo te aclarará las cosas. La preocupación es un sentimiento paralizante. Ante una crisis debemos actuar rápido, llamar por teléfono, pedir ayuda, concentrarnos para que cada uno de nuestros movimientos sea preciso y enfrentar los problemas con honestidad. Tú estás haciendo todo eso. Ahora solo te resta esperar y controlar tus emociones. Eso es imposible. Las emociones son buenas. ¿Y cómo voy a controlarlas? Son buenas cuando te ayudan a superarte, pero malas cuando se convierten en cadenas. Los psicólogos hacen ejercicio de configuración para ayudarnos a entender que los sentimientos no son más que pensamientos intensos provenientes del cerebro y que, en gran medida, todos podemos controlar lo que pensamos. Piensa que hay una enorme tarántula trepando muy despacio por tu brazo y sentirá repulsión. Ahora, congela la tarántula en tu mente y hazla crecer hasta que se vuelva un osito de peluche. Las emociones cambian conforme pensamos diferentes ideas. Becky, estás a salvo. No dejes que tu cerebro imagine cosas fatales o reviva escenas del pasado que te atormenten. Todo está en la cabeza. El cerebro controla los pensamientos y los pensamientos controlan las emociones. No, 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 gritó Becky. Dicen que todo está en la mente, pero es la realidad lo que me hace infeliz. No la mente. A ver, tranquilízate. Trata de escucharme. La realidad es la realidad. No se puede cambiar. Solo podemos pensar diferentes cosas sobre ella. Por ejemplo, con base en tu realidad, piensa que todo cuanto está sucediendo te hace desdichada. Repasa las traiciones de las que has sido víctima, las desgracias que has sufrido, las tragedias que has experimentado. Revive tus peores momentos. Recuerda tus dolores y fracasos. Imagina todo lo malo que puede ocurrirte en el futuro a ti o a tus seres queridos. Y serás infeliz. Ahora, borra todo de tu mente y comienza de nuevo, con base en la misma realidad. Piensa que aunque hay injusticias, nadie puede robarte la alegría. Piensa que puedes respirar, ver, oír, reflexionar, percibir el latido de tu corazón a pesar de los problemas. Caminas hacia adelante. Siente la satisfacción de concentrarte en el momento y hacer lo mejor que puedes para que la vida marche bien. Ahora serás feliz. Becky, piensa lo correcto. Las cosas no tienen que ser perfectas. Controla tus ideas y siéntete tranquila. Sé que es muy difícil entender esto, pero de todos modos es verdad. Tu padre, Owen y tú deberán adaptarse a cada circunstancia, avanzar con firmeza un día a la vez. Becky agachó la cara. No tuvo fuerzas para refutar. Entrecortadamente preguntó. ¿Qué hago? ¿Espero aquí? Sí, por favor. Voy a llamar a una persona para que vaya por ti. Tendrás que confiar en ella. Sé que aceptará firmar los documentos legales y encargarse de ti y de tu hermano el tiempo necesario. Es la mejor opción. Debes creerme. Becky asintió y colgó el teléfono. Aunque apenas conocía a esa profesora, sintió que era su amiga de toda la vida. Miró el reloj. Iban a dar las seis de la tarde. Se resignó a pasar otra vez la noche en ese sucio privado de la comisaría. Con toda seguridad, la maestra tardaría en localizarla, en localizar a su contacto y éste aparecería hasta el día siguiente. No importaba. Estaba viva, sana y salva. Pronto recibiría ayuda y buscaría a Owen. Su mente comenzó a generar ideas constructivas y las emociones entraron en control. A las ocho de la noche, alguien preguntó por ella. Becky se puso de pie, alerta. Se asomó para ver al recién llegado. Sintió un escalofrío y su sorpresa aumentó. Ya conocía al sujeto que venía por ella.